Bien, son las 5 de la tarde, 30 minutos, a esta hora información de último minuto y hacemos contacto con el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, en su acostumbrada jornada dominical. Buenas tardes, presidente, adelante. Bueno, buenas tardes, aquí me agarraron aceleradito, arreglando todo, pues, para arrancar esta jornada de hoy. Mis saludos, estaba terminando de, como ven, tengo muchos libros, papeles, documentos, información. Le doy mis saludos, pues, a toda nuestra amada patria, 5 y 31 minutos de la tarde del domingo 25 de abril, 25 de abril. Un saludo a todo nuestro pueblo, aquí tenemos invitados especiales hoy, tenemos invitado especial por ser este mes, el mes del libro, y por haber sido hace dos días el Día Internacional del Libro, al ministro del Poder Popular para la Cultura, don Ernesto Villegas Polhac. Bienvenido, welcome, aquí trajo libros para mostrarle una cantidad de joyas, de joyas de nuestra Biblioteca Nacional, le agradezco. También está la primera combatiente, Silita Flores, ¿no?, todo el equipo de trabajo, hoy, domingo 25 de abril. Bien, saludo a toda la Venezuela buena, hoy estamos precisamente conmemorando 22 años ya, 22 años del primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela. Un 25 de abril, era día martes, creo yo, Ernesto, tú que eres periodista y recuerdas todas las fechas, creo que era día martes porque era, se rompía la tradición de elecciones, dado los periodos que se establecieron para hacer el referéndum, normalmente en Venezuela y en muchas partes del mundo las elecciones se hacen los domingos, por ser un día de descanso. Esta elección se hizo un martes, martes, y precisamente fue el primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela. Y lo hizo la revolución bolivariana, que es la revolución que vino a democratizar la vida de nuestro país. Lo hizo el comandante Chávez, el gran democratizador de la vida republicana de Venezuela, de la vida política nacional. Es así, ya quedó en la historia, el comandante Chávez quedó para siempre como el gran democratizador, el que le entregó el poder de decisión al pueblo. El que le entregó el poder político al pueblo de Venezuela. El poder político. Así de sencillo. Y hace 22 años se convocó el primer referéndum consultivo. Comandante Chávez lo había planteado como promesa electoral principal. Más que una promesa, era un compromiso. Pero bueno, como en las elecciones, en las campañas electorales, la gente sale, Ernesto, a hacer ofertas, propuestas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto. La democracia burguesa, con su característica demagógica, bueno, convierte las ofertas y las promesas en engaño, en demagógia, en mentira. Es así en todo el mundo. Y la derecha es el artífice de las campañas electorales más pomposas, de mayor engañifa, llena de coloridos, de ofertas, de canciones. Así era Venezuela. Aunque todavía Venezuela tiene políticos de esa estirpe. Cada campaña electoral era una retajila de nuevas promesas. Y luego de la campaña electoral, el abandono y la traición de las promesas, de los programas electorales, de las ofertas que se habían hecho. Una cosa era el candidato y otra cosa era el presidente electo. Así de sencillo. La engañifa, la mentira. Bueno, el comandante Chávez dijo, si llego a la presidencia de la república, lo primero que voy a hacer es firmar un decreto convocando referéndum consultivo para ir a una constituyente popular, plenipotenciaria, soberana, que represente un nuevo tiempo, que le abra las puertas un nuevo tiempo a Venezuela. Si soy candidato presidencial, es por la única razón de convocar a un proceso popular constituyente, que inicie una revolución democrática, pacífica, la revolución bolivariana del siglo XXI. Bueno, esa fue la oferta fundamental, la promesa, pudiéramos llamarlo en términos de técnica electoral, el compromiso fundamental, que llevó pueblo por pueblo. Y el pueblo que votó por Chávez aquel 6 de diciembre de 1998, votó por una revolución democrática constituyente. El pueblo lo sabía. Y el comandante Chávez se juramentó un 2 de febrero del año 1999, ante el último congreso de la cuarta república, allá estuvimos, en el congreso de la cuarta república, yo era jefe de la llamada fracción parlamentaria, del polo patriótico, del movimiento quinta república, glorioso movimiento quinta república. Me tocó acompañarlo a él hasta el estrado, subió al estrado, se inició el acto, se juramentó, el doctor Rafael Caldera, el último presidente de la cuarta república, se quitó su banda presidencial, le colocaron la banda presidencial, el collar de los libertadores, y el comandante Chávez pasó a ser presidente constitucional de todos los venezolanos y venezolanas. Dio su discurso, hizo su anuncio, de que al llegar al palacio presidencial, procedería a firmar el primer decreto como presidente, y ese sería convocar a la asamblea nacional constituyente. Salimos del hemiciclo de sesiones, salimos del palacio federal legislativo, un mar de pueblo lo llevó, allí íbamos junto al pueblo, un mar de pueblo lo llevó al palacio de Miraflores. Fue la primera vez que en mi vida entré al palacio de Miraflores. Entramos por la puerta número dos y directo nos condujeron al salón Ayacucho, famoso salón Ayacucho. Ahí entramos, bueno, entró mucha gente, estaban los que se sentaron en las sillas, yo conseguí una silla, afortunadamente, estaban los que se sentaron en el piso, y apareció el comandante Chávez, juramentó su consejo de ministro, y procedió a firmar el primer decreto convocando a referéndum para consultar al pueblo dos cosas. En primer lugar, se le consultaba al pueblo para que fuera el pueblo quien decidiera, dado que la constitución de 1961 era una constitución cerrada, que no permitía, no establecía ningún mecanismo de activación de una asamblea nacional constituyente. Entonces, como no lo permitía, caso contrario de nuestra constitución de 1999, que lleva contenida en sí el poder constituyente, que permite la convocatoria del poder constituyente, que permite la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, dado que la constitución de 1961 no lo establecía, la, podemos decir, la visión legal para entonces que el comandante Chávez construyó con una comisión de expertos, de juristas, bajo su conducción, era convocar a un referendo y que fuera el pueblo soberano, dueño de la soberanía nacional, quien decidiera la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Ese era el dilema jurídico, y el dilema jurídico se resolvía convocando al pueblo. Y así hizo el comandante Chávez. Dos preguntas. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en convocar una asamblea nacional constituyente para generar un proceso de transformación democrática y redactar una nueva constitución en Venezuela? ¿Sí o no? Más o menos era la pregunta, Ernesto. Ernesto era periodista del Universal para entonces. Hacía mordaces entrevistas. Ernesto, ¿tú te recuerdas ese momento? Y la segunda pregunta era el sistema electoral. ¿Cómo se iban a elegir los constituyentes de esa asamblea nacional constituyente si era aprobada por el pueblo? Y la única forma era consultarle al pueblo las bases de la convocatoria para esa elección. Y así se hizo. Sobre eso hubo polémica. Sectores políticos de la derecha, ya actuantes, fueron ante la Corte Suprema de Justicia de entonces, modificaron las preguntas, modificaron las bases electorales, y el comandante Chávez, como siempre nos dijo, tragó tierra. Tragó tierra frente a los abusos de la entonces Corte Suprema de Justicia. Se hizo una campaña brutal para impedir la convocatoria de ese referéndum, pero al final, Ernesto Villegas Polhac se convocó referéndum. ¿Tú tienes las preguntas, Ernesto? Aquí Ernesto siempre está en la jugada. Prende el micrófono para que te escuchen, Ernesto. Ah, gracias, presidente. Saludo a todas y a todos. Mira, lo que estoy viendo aquí, primero, que debo corregirle en cuanto al día, porque el día 25 de abril del 99 cayó domingo. Fue domingo, ¿no? Y las preguntas fueron, como usted lo ha dicho... ¿Y por qué yo no recordaba martes? Algo pasó ese martes. En efecto, cae martes... ¿O sería el 30 de julio? 30 de julio. ¿O el día de la elección, no? El día de la elección fue el 25 de julio. También cayó domingo. Correcto. El 25 de abril... ¿O sería el 15 de diciembre? Sí cayó martes. Al año siguiente sí cayó martes. Correcto. Bueno, pero la pregunta, presidente... Corrección aceptada. A lugar. Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa. Ajá, primera pregunta. Ahí estaba todo el concepto. Sí o no. A favor del sí, votaron 3.630.666 personas de los 87.75... El 87%. El 87% aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Cosa única en el mundo. Única en la historia política. ¿Y quién la hizo? Los adecos, los copeyanos, la derecha, el poder mediático. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hugo Rafael Chávez Fría. Segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional... ...para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente examinada y modificada por el Consejo Nacional Electoral en sesión del 24 de marzo del 99 y publicada en texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, todavía era así, número 36.669 de fecha marzo 25 de 1999, 3.380.075 venezolanos votaron por el sí, es decir, el 81.74%. 81 en lo que tiene que ver con la segunda pregunta. Para que ustedes vean, la primera pregunta de si se convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente, 87%. La segunda pregunta era más complicada porque había que estudiar un circuito nacional para elegir 24 constituyentes, ¿verdad? Y constituyentes electos por cada uno de los estados. Por ejemplo, aquí en Caracas se elegían 8 constituyentes. 8 constituyentes votaba toda la población de Caracas. Yo recuerdo que yo fui el número 101. Tu hermano Vladimir Ernesto estuvo en ese equipo de Caracas. Recorrimos Caracas. Recuerdo a Decirés Santos Amaral, Freddy Bernal, nuestro querido hermano mártir Eliezer Otaiza. Entre los que recuerdo del equipo de Caracas. Pero todo nació, todo nació de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a ver este video, este video de los 22 años de la victoria popular del primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela. Referéndum para la constituyente. Historia real. Recordar es hacer conciencia. Adelante. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Hoy mismo firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. Este es un clamor que anda por las calles. El 25 de abril de 1999 se consultó al pueblo para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Comandante, ¿cómo no votar por ti? Si he recibido a manos llenas tu existir. 92% de quienes asistieron votan por el sí y convocaron ya de hecho la Asamblea Nacional Constituyente. Me siento humildemente satisfecho de haber cumplido una vez más con mi palabra, con mi compromiso. Este evento histórico que quedará ya para la historia. 25 de abril de 1999 primer referéndum nacional venezolano y el pueblo mismo ha dado impulso a lo que viene ahora, felizmente, la Asamblea Nacional Constituyente. 25 de abril de 1999 empezaba el camino de una transformación profunda, democrática, popular, el camino de la revolución bolivariana del siglo XXI. Es importante reconocernos en la historia, reconocernos en el esfuerzo que se ha hecho para ir engranando un nuevo Estado, una nueva República, para saber qué defendemos. ¿Qué defendemos? Defendemos el camino más hermoso, más democrático, que jamás se haya evanado en un proceso de transformaciones, en un proceso revolucionario en Venezuela, en 200 años de República. Defendemos el camino de empoderamiento, de construcción del poder, del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que hizo nuestro comandante Chávez y que yo continúo de manera firme, decidida, en la construcción del poder comunal, en la construcción de los CLAP, en la construcción del Frente Patriótico, del Polo Patriótico, del Congreso Bicentenario de los Pueblos, en la construcción de la conciencia permanente de nuestros pueblos, de la conciencia superior, de la conciencia despierta del pueblo de Venezuela. Ya son varias generaciones que se suman a un esfuerzo, bueno, que arrancaron las generaciones de los 70, de los 60. La lucha de resistencia de los años 60, 70. La lucha de la juventud que se levantó en los años 80. La lucha del movimiento bolivariano revolucionario de asiento, de la juventud militar revolucionaria, cabezada por nuestro comandante Chávez. Ya se han unido varias generaciones de hombres y mujeres por la construcción de una patria libre, soberana. Ya hemos pasado por varias etapas y la clave de todas las etapas es la conciencia. La conciencia social, la conciencia patriótica, la conciencia nacionalista, venezolanista, latinoamericanista, la conciencia humanista, la conciencia revolucionaria, lo más importante de todas las generaciones que se han sumado y que se suman en este esfuerzo de revolución profunda de Venezuela es la conciencia. La conciencia es la conciencia, el comprender el momento histórico que vivimos, el comprender de dónde venimos y sobre todo el comprender lo que deben ser los pasos y las acciones hacia el futuro de nuestra patria, hacia el futuro de Venezuela, lo que debe ser la construcción del nuevo modelo económico, el modelo de la riqueza verdadera, el modelo de la diversidad económica, el modelo de la prosperidad recuperada, el modelo de la generación de riqueza, de nuevas fuentes a partir del trabajo, el modelo social de la igualdad, de la inversión, de la justicia, el modelo donde se garantice la educación pública, gratuita y de calidad de nuestro pueblo. Hace 22 años cuando se hablaba de eso, Ernesto, tú eres joven, pero lo recuerdas, hace 22 años hablar de educación gratuita, pública, de calidad para todos y todas, parecía imposible. Lo decían inclusive, estos son sueños imposibles, eso se acabó, el neoliberalismo impuso de manera hegemónica una ideología retrógrada, inhumana, excluyente, antipopular y rechazaba y rechaza todavía el derecho de los pueblos a una educación de calidad gratuita, pública, a la salud pública, gratuita, de calidad. Para ellos era la salud privada y los seguros privados y listo, y que nadie tuviera derecho a un médico de familia, a un medicamento, que nadie tuviera derecho a la salud. Hemos avanzado bastante, falta mucho por construir, pero cuánto ha avanzado la revolución. el derecho a una vivienda cómoda, humana, bella, el derecho a la ciudad, a la ciudad, reconquistar el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura nacional, a la identidad nacional y los derechos políticos, al protagonismo, a la participación, a las grandes decisiones públicas. Bueno, un camino que se ha ido forjando, hay un camino que se ha ido construyendo, y la clave de todo siempre es la conciencia, la conciencia, la conciencia. Honor y gloria a nuestro comandante Hugo Chávez y a su visión estratégica clara, contundentemente clara, que le abrió el camino en paz y en democracia a una revolución popular para todo este siglo XXI. Hoy también estamos recordando Aquiles Nasoa, un día como hoy, Ernesto, 45 años, cambió de paisaje el gran poeta, el gran escritor, el gran cronista, el gran artista, nuestro Aquiles Nasoa, vamos a recordarlo, 45 años de su siembra, por favor. Aquiles Nasoa nace el 17 de mayo de 1920, poeta lírico, dramaturgo y periodista, nació en el Guarataro, una de las barriadas más populares de Caracas. A los 12 años comienza a trabajar para ayudar económicamente a su familia, sin embargo, eso no evitó que la pasión por la lectura aumentara año tras año, por lo que su formación a través del estudio autodidacta le otorgó una majestuosa visión y sentido del humor que lo convirtió en uno de los grandes escritores venezolanos. Dentro de sus obras más significativas se encuentra Caracas física y espiritual, Venezuela suya y Raúl Santana con un pueblo en el bolsillo, donde se aprecia una visión múltiple de la ciudad presentada a través de la historia, la memoria y los símbolos. Entre sus más famosas fábulas para los niños y niñas resalta la ratoncita presumida, la historia de un caballo que era muy bonito y la fábula de la avispa ahogada, textos que han servido para el entretenimiento didáctico de los más pequeños. Nasoa, el poeta de las cosas más sencillas y de la poesía que crece en la vida cotidiana. Sus versos cargados de humor y reflexión apostaron siempre al rescate de la identidad caraqueña y de los poderes creadores del pueblo. Hoy conmemoramos 45 años de su paso a la inmortalidad y honramos sus textos que, concluyendo en risas y humor, exhiben la esencia de los venezolanos. Aquiles, 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 Aquiles Nasoa. Estuvimos celebrando su centenario el año pasado y, bueno, Aquiles es una presencia viva entre nosotros, es una sonrisa diaria, es el texto. Yo le decía a Ernesto que yo recuerdo aquel movimiento político ruptura en los años 70, impulsó una iniciativa extraordinaria, el movimiento cultural de los poderes creadores del pueblo, Aquiles Nasoa. Creo que hubo dos eventos nacionales, dos encuentros en Mérida y de a partir de allí se constituyeron en los frentes culturales como un espacio de la lucha de los valores, de la identidad, del arte, de la cultura, en los liceos, en las universidades, en los pedagógicos, los frentes culturales, del movimiento nacional, de los poderes creadores Aquiles Nasoa, los poderes creadores del pueblo. Verdaderamente el impacto del arte de Aquiles Nasoa de su creación fue tremenda en toda nuestra generación. Él murió bastante joven, murió repentinamente, un accidente, pero dejó, yo recuerdo estos textos, Ernesto nos ha traído buena parte de los libros de Aquiles Nasoa editados en revolución, ahí tenemos Caracas física y espiritual, Caracas física y espiritual, Aquiles Nasoa, y importantes textos, Ernesto, ¿qué me puedes comentar? ¿qué me puedes leer? Por favor, en esta semana y en este mes, el mes del libro, aquí tenemos cosas interesantes que le queremos mostrar, pues, adelante, Ernesto. Sí, bueno, presidente, esta es una bella edición que hizo Fundarte, nosotros del Ministerio de Cultura, siguiendo sus instrucciones, editamos una buena parte de las obras de Aquiles, hemos entrado en contacto, por cierto, con la familia de Aquiles para poder publicar otras más, reconociéndole sus debidos derechos de autor, y bueno, estábamos comentando sobre esta manera de recordar a Aquiles en Caracas física y espiritual, la resistencia de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, aquí en el territorio caraqueño, y bueno, llama la atención esta cita, negados, pues, fieramente nuestros indios a cualquier tipo de entendimiento con los españoles, si rechazaban con idéntica furia a los que buscaban pacíficamente su amistad que a los que les diezmaban las tribus, no era acaso porque todos fuesen criaturas de índole selvática, sino porque tempranamente habían aprendido en el destino de las otras tribus ya sojuzgadas, que así los obsequiosos emisarios de paz, como las cargas de caballería obedecían en el fondo a la misma finalidad de esclavizarlos. Así es, ahí él relata todo lo que fue la historia y resistencia de nuestros abuelos originarios indígenas en todo este territorio de La Guaira, de Caracas, de Los Teques, de Baruta, que fueron territorios de resistencia casi cien años de los pueblos indígenas, Caracas, física y espiritual. Yo quiero regalar todos estos libros. Yo soy feliz cuando por las redes sociales puedo regalarles a ustedes la posibilidad de conocer y de tener en sus manos libros importantes de la colección de los libros que imprimimos en la revolución bolivariana. Aquí tiene unas fotos de la pastora, de la pastora, aquí está, fíjense ustedes. Tan importante, yo estaba hablando ayer con Silvia con motivo del Día Internacional del Libro antes de ayer, lo importante de el papel del libro en la historia humana, el papel de la imprenta. Dice Ignacio Ramonet, el profesor Ignacio Ramonet dice que la llegada de la imprenta fue la tercera revolución comunicacional del ser humano porque pudo imprimir la palabra para expandir, para conservar, para multiplicar su llegada. La primera revolución dice Ignacio Ramonet en su conferencia magistral es el propio lenguaje, ¿verdad? El aparecimiento del lenguaje para poder comunicarse. La segunda revolución es el aparecimiento de la escritura en el ser humano, de los alfabetos y la tercera revolución es el aparecimiento de la imprenta y ha tenido un gran impacto en la cultura. Fíjense ustedes, ahora la gente lee los libros en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en unos aparaticos que venden así, que traen un poco de libros. Una vez Jorge Rodríguez me regaló uno, hace años, 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 años. Yo no me acostumbré, no me acostumbré. Y los niños y niñas y la juventud que se está levantando, poco, poco toca los libros. Poco acceso tiene a los libros. Porque cuando le van a hacer una tarea, la tarea la sacan aquí. Entonces tenemos que idear, Ernesto, Aristóbulo que me escucha, ministro de educación, tenemos que idear una campaña, impulsar una campaña para el manejo del libro. el libro que tiene un placer muy grande. Digo yo, sentarse en una butaca, sentarse en una buena silla y uno ir trabajando el libro. Y leer diez páginas, treinta, cuarenta, cincuenta, marcarlo, volver sobre las páginas, subrayar algo que a uno le interese y uno disfrutar un libro completo como este libro de Aquiles Nazoa, Caracas, física y espiritual. Esa es la tarea de la Feria Internacional del Libro. Esa es la tarea del Mes Internacional del Libro. Esa es la tarea de los institutos del libro. Que el libro sea asumido por las generaciones futuras. Yo me imagino las generaciones de 30 años. Existirá el libro. Tiene que existir porque es un bien de la humanidad. Forma parte como de un bien de la cultura humana. Tiene que existir. Tenemos que defender el libro. Difundir el libro. Aprender a amar los libros. ¿Verdad? Aprender a amar la lectura. Ernesto. Presidente, dice Ramonet. Que eso va a ser así en el futuro como hoy es la ropa hecha a la medida. que el grueso de la gente compra su ropa por tallas pero siempre habrá alguien que preferirá hacerse la ropa a la medida como él que es hijo de un sastre y tiene esa costumbre. En el futuro probablemente las mayorías sobre todo las que vienen naciendo en este tiempo los llamados millennials estarán mucho más familiarizados con las herramientas digitales que nosotros. Pero no faltará quien siga rindiendo culto al libro impreso y siga sintiendo esa necesidad del olor a papel del olor a tinta. Estamos en pleno proceso de tránsito de un paradigma a otro. Claro porque él habla que la primera revolución comunicacional es la lengua cuando el ser humano aprende a intercambiar con sonidos con palabras y a comunicarse donde se crean las lenguas y los idiomas diversos en todas las regiones del mundo es un evento extraordinario un bit bang de la evolución humana la segunda dice Ramonet es la escritura la creación de los alfabetos la creación de la escritura la creación de los idiomas por la vía de la tinta la tercera que él habla es la imprenta el libro el periódico el impreso la cuarta que él habla es la radio yo le decía la otra vez que podríamos englobar en esos años la radio el cine y la televisión los grandes medios de comunicación del siglo veinte que todavía están por ahí la radio ya no es dominante la radio llega a un máximo un veinte por ciento de la población el cine llega a un porcentaje pequeño también de la población la televisión llega a un porcentaje un poco más grande pero ya no tanto como antes porque los niños no tienden a no ver televisión ahora salvo excepciones esa es la cuarta revolución la del siglo veinte y en el siglo veintiuno la quinta revolución comunicacional son las redes sociales llamadas así son las redes el internet y las redes sociales que poco a poco se van convirtiendo en dominantes a través de una red social por ejemplo tú te metes alguien me mandó ahorita aquí esto mira en tiempo real Ernesto no sé lo mostraré por aquí por esta cámara aquí me están mandando en tiempo real por ejemplo esto que saca Fidel Vázquez Fidel Vázquez saca una foto mía como presidente de la comisión ahí está presidente de la comisión de participación ciudadana de la asamblea nacional constituyente no sé si se puede ver creo que no en tiempo real en tiempo real tú consigues ahí en tu en tu teléfono lo que tú quieras buscar Ernesto quiere decir que esta quinta revolución comunicacional que dice Ignacio Ramonet tiene un impacto hoy decisivo entonces tenemos que defender el libro Ernesto ¿qué manos traes de aquí la esnazoa por favor? bueno presidente le traje esa edición de Caracas física y espiritual este el año pasado tuvimos ocasión de sacar infinidad de títulos sobre el poeta pero le he traído de otros personajes también aquí está por ejemplo la edición que por un millón de ejemplares publicó el gobierno bolivariano por orden del comandante Chávez del Quijote justamente el fallecimiento de Miguel de Cervantes marca la fijación del día internacional del libro porque ese mismo día además el 23 de abril fallece el Inca Garcilaso de la Vega fallece Shakespeare y nosotros aquí en Venezuela qué casualidad también tuvimos a Teresa de la Parra que muere también un 23 de abril este a mí no me gusta mucho celebrar o invocar las fechas de fallecimiento de la gente pero en todo caso si se toman como referencia también el día de ayer se cumplieron 41 años del fallecimiento de Alejo Carpantier el escritor cubano que estuvo en Venezuela entre 1945 y 1954 este es un libro con sus escritos venezolanos tenemos aquí también señor presidente un grupo de libros sagrados que yo dejaría para que usted los comentara bueno aquí nos ha traído Ernesto varios escritos el primer escrito un libro que perteneció a el santo del pueblo José Gregorio Hernández este libro que tengo en las manos fue de la biblioteca de José Gregorio fue de José Gregorio escrito por él aquí lo tengo miren impreso en las tipografías de entonces en Caracas impreso en una tipografía caraqueña en el año 1906 José Gregorio Hernández es un libro de sus conferencias en la universidad central de Venezuela José Gregorio Hernández era profesor de la universidad central de Venezuela y además miembro de la academia de medicina el libro se llama elementos de bacteriología no solamente es un santo y fue un santo sino un sabio un sabio nuestro José Gregorio Hernández aquí le dedica de puño y letra una letra bien bien delineada bien bonita le escribe José Gregorio a su amigo Elías Toro a mi distinguido colega y amigo el señor doctor Elías Toro José Gregorio Hernández aquí está la firma libro impreso en la tipografía Herrera y Rigoyen 1906 aquí está prólogo los elementos de bacteriología que hoy ofrecemos al público puede decirse que son el resumen de las lesiones profesadas en la cátedra de bacteriología de la universidad central de Venezuela desde el día de su inauguración hasta la fecha fundador de la cátedra de bacteriología elementos de la bacteriología bacteriología general tratado primero bacteriología teórica general capítulo 1 definición división resumen histórico José Gregorio Hernández esta semana que viene será la misa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández hemos estado ayudando apoyando en todo lo que sea útil y necesario a la iglesia católica en la preparación de este evento esperado por el pueblo venezolano durante décadas la beatificación del doctor José Gregorio Hernández por fin lo logramos llegó José Gregorio llegó 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 30 de abril tengo aquí un libro de su de su creación y aquí me traen un regalo que me mandaron de Isnotu siempre me llegan estos regalos de Isnotu una hermosa estatuilla de José Gregorio con su bata de médico el 30 de abril será beatificado José Gregorio Hernández santo amado por nuestro pueblo y de manera impresionante por pueblos de América Latina del mundo José Gregorio está haciendo milagros mucho más allá de nuestras tierras mucho más allá de nuestras tierras es un poder gigantesco hermoso el 30 de abril estaremos en oración nacional junto al pueblo de Venezuela el templo será nuestro hogar que todos los templos que todos los hogares se transformen en lugares de oración y que el hogar de usted compatriota se convierta en un lugar de oración para pedirle a José Gregorio Hernández el 30 de abril día de sovietificación que llene de bendiciones al pueblo de Venezuela que nos traiga salud y que nos dé mucha fuerza mucho conocimiento para seguir combatiendo contra el coronavirus y que le dé sus bendiciones de paz integral de amor de felicidad al pueblo de Venezuela vamos a prepararnos esto es un libro de la biblioteca nacional hay que cuidarlo mucho está bastante bien cuidado aunque por el pasar del tiempo de nota denota algunos inconvenientes hay que cuidarlo bastante el doctor José Gregorio Hernández aquí lo tengo en mi mano no se emociona cuando uno sabe que este libro fue escrito por José Gregorio Hernández estuvo en las manos de José Gregorio Hernández y se lo regaló a su amigo Elías Toro y esta es la letra de José Gregorio apenas hace 100 años un poco más nuestro José Gregorio Hernández santo del pueblo santo de los humildes un gran hombre un sabio un gran patriota también José Gregorio Hernández bueno por aquí también Ernesto Villegas siempre acucioso nos trae libro sagrado esta biblia que ustedes ven aquí una de las primeras biblias que llegó a Venezuela todo aquel tiempo colonial 1569 en 1569 nada lo hará 1569 hace casi 450 años 450 años 1569 una biblia del viejo y el nuevo testamento fíjense ustedes aquí está bastante bien conservada este tipo de papel conserva muy bien es un tipo de papel especial Ernesto estos libros debo decir porque seguramente nos lo reclamarán van a ser sometidos al salir de aquí a un proceso de cuido por los especialistas de la biblioteca nacional especial además atendiendo sus instrucciones con respecto al libro de José Gregorio Hernández porque son verdaderas reliquias que forman parte del patrimonio nacional de Venezuela la biblia en nuestras manos la palabra de Dios igualmente trae dos libros sagrados de la comunidad judía judía la Torah con Rachid y el Talmud y el Talmud dos libros sagrados también para que ustedes vean como los libros impresos guardan atesoran la belleza de la diversidad cultural y religiosa de la humanidad igualmente traen un libro de 1872 el Corán de nuestra comunidad musulmana este es uno uno de los primeros Coranes que se conozcan llegó al país 1872 también hay que hacerle su tratamiento sus arreglos ¿verdad? Presidente yo le quise traer esos libros sagrados porque muestran el poder que tiene el libro el libro muchas veces es más que las propias letras que lo componen es el símbolo que adquieren el libro en sí y bueno no solamente en el caso de las religiones también por supuesto están las ideologías las banderías políticas aquí tenemos el manifiesto comunista y el capital de Carlos Marx que son libros por los que también seres humanos han dado la vida que dan la batalla de las ideas usted va a compartir hoy presidente también una serie de libros de la colección Bicentenario de Carabobo que comienza a mostrarse con títulos de el propio Simón Bolívar con una selección de Lidia Costa y regalé este libro a través de mis redes sociales lo pueden conseguir en las redes sociales David contra Goliat de Néstor Coam escritor argentino que ha trabajado muy bien todo el tema de las luchas independentistas las luchas patrióticas de nuestra América Latina caribeña conoce muy bien a los libertadores y ha estudiado muy bien es un libro de de muy fácil acceso de muy fácil procesamiento verdaderamente para comprender quién fue Bolívar qué hizo Bolívar para seguir profundizando en su ejemplo en su historia en su pensamiento nuestro libertador Simón Bolívar qué dice Ernesto bueno presidente decía que los libros adquieren una fuerza especial que puede mover a la humanidad ese pequeño artículo que es el libro esas páginas llenas de tinta generan unas pasiones hacen movilización se convierten en ideas de fuerza en la sociedad y bueno ya lo mencionaba usted con el caso del libertador Simón Bolívar los libros que estamos sacando de la colección bicentenario de Carabobo que van a ser 200 títulos los 200 títulos que aspiran a recoger lo más digamos granado de la venezolanidad estos 200 años de Carabobo hacia acá entre ellos le mencionaba está una selección de textos del libertador Simón Bolívar que se llama soberanía justicia e independencia con una selección y comentarios de Vladimir Acosta vamos a publicar también Venezuela Heroica de Eduardo Blanco el libro el libro también del Vladimir Acosta se me fue el ah bueno tenemos un libro del perro nevado de Tulio Febrez Cordero ilustrado por una niña de 16 años presidente una cosa verdaderamente hermosa y yo le traje también este libro más actual vivir en Marín de Rafael Quintero del barrio Marín este libro lo tiene usted que es el país del diablo de Perla Suez la argentina ganadora del premio internacional de novela Rómulo Gallegos que va a venir en agosto a recibir su premio y está también invitada para la feria internacional del libro de Venezuela en noviembre próximo este es un libro súper interesante también porque bueno uno recuerda la batalla de principios de siglo con la peste la llamada peste española que atacó aquí en Venezuela y aquí hay otra epidemia que ocurrió en Caracas y en La Guaira en 1855 y que está documentada por este historiador venezolano joven historiador venezolano Mike Aguiar Fagundes que lo hemos editado por Monte Ávila Editores un libro muy actual para entender también las vicisitudes sanitarias de Venezuela en su tiempo y este libro que ya usted también conoce y ha recomendado mucho es la batalla comunicacional de Pedro Santander un periodista chileno periodista y académico bueno y usted en su momento nos pidió montar un diplomado que permitiera el estudio de esta obra y en general la especialización de cuadros en estas líderes de la batalla comunicacional en el mundo de hoy bueno quiero informarle que luego de un trabajo meticuloso realizado por los especialistas los profesores los propios rectores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ya está diseñado completamente el diplomado en batalla cultural y comunicacional que van a comenzar a dictar próximamente con certificación de las tres universidades correcto el hecho comunicacional es un hecho fundamental la batalla comunicacional fíjense ustedes la guerra psicológica permanente que hay sobre Venezuela que genera inmensas fortunas inmensas fortunas la guerra comunicacional diaria genera inmensas fortunas porque desde el imperialismo norteamericano se impuso una política en la era de Donald Trump de aportar miles de millones de dólares a grupos de la derecha venezolana trumpista para que ellos arremetan en su guerra psicológica y comunicacional diaria a través de todas las redes sociales contra la tranquilidad y la paz de los venezolanos fíjense ustedes lo que sucede ahora esta semana ahora no solo que sacan dinero de los contribuyentes se habla entre mil doscientos millones a mil setecientos millones que entregó el gobierno de Donald Trump constante y sonante a la derecha trumpista guaidocista que verle la cara a Ernesto mil doscientos millones dicen algunos voceros mil setecientos millones dicen otros mucho dinero ¿dónde está ese dinero? hemos preguntado una y mil veces ¿dónde está ese dinero? pero ahora no solo eso ahora del dinero congelado secuestrado a Venezuela en los bancos del mundo y en la reserva federal de Estados Unidos están sacando el dinero secuestrado para entregárselo a estas mafias de la derecha que ya se han robado todos esos recursos esta semana se anunció por vías indirectas como sacan en los cables internacionales informó sin dar a conocer su identidad que se le entregarán más de ciento cincuenta millones de dólares del dinero de los venezolanos a esta pandilla de mafiosos de Guaidó a la pandilla trumpista de la derecha más de ciento cincuenta millones de dólares para que se los repartan entre ellos no tiene límite el imperio norteamericano ahora en entregar los recursos de los venezolanos a estas mafias en dinero constante y sonante para que se lo repartan entre ellos y financien buena parte de la guerra política psicológica mediática contra Venezuela en las redes sociales para que generen eventos por ejemplo lo denunciaba Diosdado el miércoles todos estos eventos que ellos generan gran marcha el día tal en tal sitio van doscientas personas toman la foto de la gran marcha hacen un escrito y mandan un memorándum a la reserva federal a la OFAC en Estados Unidos para que le pague cada uno de los eventos cada evento que ellos hacen Ernesto cada evento que ellos hacen tiene un precio y ellos tratan de hacer muchos eventos convocar un pequeño evento con doscientas personas aquí trescientas personas allá convocar eventos desestabilizadores con delincuentes inclusive y mandar el reporte porque entonces ellos ponen un presupuesto marcha X el día tal en el este de Caracas cuesta doscientos mil dólares por ejemplo cien mil para el bolsillo de ellos cincuenta mil para la guerra en los medios en las redes y luego pagarle cincuenta cien dólares a los marchistas que logran convencer quiere decir que es un gran negocio toda la guerra comunicacional mediática psicológica contra Venezuela se ha convertido en un jugoso negocio de una pila de bandidos de mafiosos no tienen otro nombre no son políticos no son políticos han abandonado el campo de la política para dedicarse al campo de la mafia económica de la extorsión de la estafa estafa y le hacen creer a estos sectores del imperio norteamericano a la OFAP al departamento de estado a la reserva federal que tienen acá un poderoso movimiento contra revolucionario sencillamente lo poderoso que tienen es el billete que les entra compadre el billete valga esta denuncia que reiteramos desde Venezuela la mercantilización la conversión a mafias económicas de un sector de lo que algún día fueron sectores políticos y no volverán a ser ahí están las encuestas las encuestas son muy contundentes más del 85% de los venezolanos rechaza ese liderazgo mafioso de Guaidó mafioso dedicado a los negocios al dinero a las mafias a los paraísos fiscales más del 85% de las personas en Venezuela como lo registran en sus propias encuestas repudian ese carácter criminal saqueador de los recursos de Venezuela y ahora la OFAP la Reserva Federal les entrega más de 150 millones de dólares de dinero secuestrado congelado saqueado al pueblo de Venezuela de dinero que debería convertirse ustedes saben en qué en medicinas contra el COVID en alimentos para el pueblo en insumos industriales para la producción y la recuperación económica porque es dinero que le pertenece a los venezolanos así que hay que abrir el entendimiento y toda esta batalla que nosotros damos permanentemente por la verdad es una batalla por la conciencia de todos y de todas Ernesto tiene una ventaja que de cualquier tema que uno hable él trajo un libro ¿qué trajiste ahí Ernesto? Bueno aquí está el monstruo y sus entrañas presidente un estudio crítico de la sociedad estadounidense del profesor Vladimir Acosta quien ha aceptado y le agradecemos mucho el ser nuestro escritor homenajeado para la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre junto con el recientemente desaparecido José Vicente Rangel bueno y estos son los monstruos que digamos generan o engendran esos monstruos que usted ha venido describiendo es un libro muy completo además yo lo conozco muy bien ¿qué más tenía esto ahí que estaba como nervioso? Bueno es que discúlpeme usted presidente que tuve un lapsus brutis ajá ¿cuál será el lapsus brutis de Ernesto Villegas por Japa? Oye que olvidé mencionar el otro libro con el que comenzamos la edición la colección Bicentenario de Carabobo de Jacinto Pérez Arcai Carabobo un punto itinerario extraordinario libro que usted podrá regalarle a nuestro pueblo vía digital y que vamos a publicar en físico también y este bueno un libro que modestamente hemos traducido al inglés en línea con la reflexión que usted ha tenido de dar la batalla en todos los campos pues para el mundo angloparlante abrir el golpe adentro ahora april inside the coup existe también excelente el mundo de los libros un mundo maravilloso que debemos nosotros cultivar yo creo que es una corriente humana que nosotros podemos propiciar impulsar encabezar la corriente mundial de defensa de los libros impresos lee tu libro con tus manos podría ser la consigna ¿qué te parece Alfred Nazaret? pero mire presidente en línea con eso que usted está planteando el día internacional del libro tuvimos la ocasión de dar inicio al diplomado en edición de libros y promoción de la lectura y es muy interesante porque en medio de la pandemia que el mundo se le hace más chiquito a los seres humanos pues eso ha permitido que ese diplomado se extienda antes se inscribían decenas de personas pero en esta ocasión más de 200 personas se han inscrito para el diplomado en línea y tenemos gente de Venezuela pero también de otros países del mundo cursando este diplomado que inauguramos el 23 de abril que es para formar a seres humanos que puedan plantearse la tarea de ser editores de libros bueno todo eso es que multiplicarlo mira y más allá hay un poder popular Ernesto más allá hay un congreso bicentenario de los pueblos con 34 capítulos y miles de líderes y lideresas más allá hay consejos más de 46 mil consejos comunales más de 3 mil 500 comunas comuneros y comuneras que están alborotados con la ley de ciudades comunales con la ley del parlamento comunal y que andan en debate en las bases permanentes en la calle el hombre y la mujer de a pie más allá hay más de 14 mil unidades Bolívar Chávez la UBCH y miles de jefes y jefas de calle de jefes y jefas de comunidad más allá hay más de 35 mil CLAP comités locales de abastecimiento y producción y miles de jefes de calle y jefas y jefas y jefes de comunidad cuando te digo más allá hay un poder popular infinito gigantesco mayoritario ese poder popular es mayoría en Venezuela pero mayoría consolidada y además es diverso cada quien hace su actividad cada quien tiene su perfil cada quien tiene su fortaleza en el discurso en su liderazgo cada quien tiene su ¿cómo te podría decir? sus cosas chicos sus mañas cada quien tiene sus mañas para el liderazgo más allá de eso hay líderes nacionales los diputados y diputadas los saludos que me están viendo me mandan saludos por aquí los diputados y diputadas del bloque de la patria de la asamblea nacional que está acelerada así que nosotros vamos a encabezar un movimiento en el mundo en defensa del libro impreso y que se vaya insertando en las decisiones y políticas públicas de la unesco desde parís en las decisiones y políticas públicas de los gobiernos hermanos del alba de la celac del sistema de naciones unidas para que el libro impreso ocupe un espacio en las generaciones que están por venir que están en pleno desarrollo que dice Ernesto presidente que nos reunimos recientemente con Cristóbal Jiménez vi tu entrevista estuvo muy buena como nos estuvimos conversando largamente fuera de cámara y una de las inquietudes de Cristóbal es que el parlamento la asamblea nacional retome su rol de editor porque buena parte de la documentación que alrededor del poder legislativo se genera puede perfectamente pasar a la posteridad mediante ese músculo editorial de la asamblea nacional un presidente editor poeta y el presidente de la comisión de cultura Earle Herrera nació el 23 de abril está cumpliendo 72 años el día internacional del libro bueno felicidades felicitaciones fíjense ustedes estos dos libros que tengo aquí entre todos los que hemos traído hoy provoca leer ¿verdad? yo siempre tengo un libro al lado ahorita estoy leyendo un libro muy interesante ustedes saben cómo descubrí el libro a través de un documental de Telesur que vi una madrugada de esta un documental miren el cuento Ernesto un documental sobre la injerencia de la CIA en Bolivia en los años 60 documental documental tremendo porque ese documental de Telesur tiene los testimonios directos del jefe de los agentes de la CIA del jefe de la CIA un boliviano un señor que tiene 80 y pico de años cuando hicieron el documental y él se destapa y cuenta todo cómo funcionaba la CIA en Bolivia cómo controlaba el ministerio de defensa cómo controlaba las fuerzas militares cómo controlaba el ministerio del interior cómo controlaba al presidente de la república y a la oficina de la presidencia cómo controlaba los correos la central de correo por donde pasaban todas las cartas y telegramas todos eran revisados y cómo la CIA con la base y el control que tenía de Bolivia inició la persecución captura y asesinato de Ernesto Che Guevara y de ahí sale un libro que es la CIA contra el Che en Bolivia maravilloso lo estoy leyendo ahora yo siempre estoy leyendo diversos libros ha caído en mis manos este libro vivir en Marín de mi amigo Rafael Quintero mejor conocido como Vicente Rafael Quintero fue jefe mío cuando yo era muy niño en la liga socialista cuando yo tenía 16, 17 años Marín y fue quien nos conectó a nosotros a Marín nosotros nos conectamos con el barrio Marín con el grupo Madera y tuvimos el privilegio de conocer el grupo Madera original el que tuvo el accidente aquel 15 de agosto del año 1980 en el Orinoco ese grupo eran los hermanos de Rafael Quintero saca un libro editado por el perro y la rana llamado vivir en Marín me gustaría también regalarlo porque podemos combinar la lectura a mano y el regalo por las redes sociales como a usted le guste fíjate la primera edición de este libro es en el perro y la rana el año 2007 la segunda edición es ahora en el año 2020 el año pasado ¿verdad? y dice Rafa Quintero en este libro vivir en Marín aunque sea un lugar común siempre hay que volver a decirlo en Venezuela la esencia del barrio es la esencia de la música popular de donde vienen los bravos eso es el barrio Marín un lugar de donde proviene una enorme legión de músicos y cultores que han sido prigoneros y maestros de la música en Venezuela este libro habla de la esencia que impregna la cultura venezolana una jugosa crónica de ese lugar mágico que es sin duda una beta inagotable de sabor y musicalidad pero también de solidaridad y de tradiciones que hacen del barrio Marín un lugar especial saludo a mis vecinos del barrio Marín inolvidable de donde vienen los bravos ¿ah? pa bravo yo que dice Ernesto Ernesto siempre tiene algo que decir ¿qué más trae por ahí Ernesto? dime presidente los libros que he leído recientemente me gustaría mucho que usted tuviera tiempo entre tantas ocupaciones de ver este libro llamado el final de la modernidad judía historia de un giro conservador de Enzo Traverso ¿se lo está regalando? no se lo estoy regalando se lo estoy prestando ah bueno ¿sabe qué pasa con los libros prestados? sí ustedes lo saben me parece interesante ustedes saben que yo tengo sangre judía los maduros por el lado de los maduros es una familia con siglos de tradición judía el final de la modernidad judía historia de un giro conservador interesante hoy mismo empiezo a leerlo y este de twittering machine yo le regalé uno la máquina de trinar no lo he empezado a leer todavía mire como está todo marcado así debe ser mira así debemos enseñar a los niños y niñas a estudiar a leer a comprender a interpretar de manera crítica a marcar subrayar resaltar pensar 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 y pensar y este último ya no lo muestro más de Humberto Eco confesiones de un joven novelista muy interesantes reflexiones del autor del nombre de la rosa del italiano bueno interesante también tengo un libro que ha traído Ernesto y tiene mucho que ver con los programas de los domingos la enfermedad negra de Mike Aguiar Fagundes Mike Mike si fuera en español en la escuela le diría Mike pero está escrito Mike y se pronuncia Mike Mike Aguiar Fagundes es licenciado en historia y magíster en historia de Venezuela republicana por la Universidad Central de Venezuela profesor agregado al Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB durante el periodo 2015-2016 se desempeñó como miembro del programa de estímulo a la innovación e investigación de la UNSIC institución inscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología Mike Aguiar nos escribe La Enfermedad Negra es un libro que me llevo también prestado con la promesa de devolverlo en el siglo XXI yo soy serio yo devuelvo los libros es verdad una rara costumbre una rara costumbre de un tipo raro aquí está miren la enfermedad negra la enfermedad negra vividas como castigo divino o maldición de dioses las pandemias y epidemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia más allá de su reveladora simbología han sido un elemento profundamente transformador de la relación del individuo con su entorno en la enfermedad negra el autor nos acerca a este tema de incuestionable actualidad desde uno de sus aspectos menos estudiados la perspectiva histórica de la enfermedad en este exhaustivo trabajo de investigación desarrollado a partir de documentos de interés histórico el profesor Mike Aguiar Fagundes nos expone un análisis profundo y minucioso de la epidemia de cólera que se propagó por las costas venezolanas a mediados del siglo XIX así como su impacto en el contexto socioeconómico y político de la época vale oro este libro vale oro bueno y vamos en campaña permanente campaña por la salud del pueblo aquí tengo los informes por allá tengo la comisión presidencial todos dedicados por entero puedo visualizar a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez al ministro del poder popular para la salud allá está la ministra de ciencia la doctora y profesora Gabriela Jiménez el jefe de la delegación cubana Reynol la presidenta del instituto venezolano de los seguros sociales la doctora Magali Gutiérrez el almirante Remigio Ceballos comandante estratégico operacional y la almiranta en jefa ministra del poder popular para interior y justicia bueno hemos estado esta semana fue de cuarentena radical yo diría que salió bastante bien la evaluación que tenemos el método 7 más 7 yo me pongo a ver cómo está reaccionando Europa cómo reacciona Suramérica Colombia 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 tiene un método 4 más 3 trabajo de lunes a jueves y luego le meten a la gente toque de queda viernes sábado y domingo respetamos los métodos de todos los países Colombia tuvo un pico esta semana varios picos varios récords de contagio y fallecimiento lamentablemente lamentablemente la llegada de todas estas cepas de Brasil y del mundo tienen azotada a Colombia y el pueblo de Colombia totalmente huérfano 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 igualmente en Perú en Chile Chile es el país de América Latina que más ha vacunado lleva un 20% de la población vacunada y bueno se está dando el caso de que ha aumentado a nivel récord los contagios y ha aumentado también los fallecimientos porque la gente no sabe que aunque esté vacunada la enfermedad se le puede pegar y nosotros desde Venezuela somos muy claros en esa verdad que es cruda a veces uno se puede poner triste porque yo me acuerdo el día que descubrimos por reportes que yo leo por reportes que veo en la televisión que ninguna vacuna de las existentes en el mundo daba inmunidad cien por ciento y me puse a averiguar a curucutear y le pregunté al ministro de salud a la ministra de ciencia y tecnología le pregunté a la compañera Delsin ¿cómo es esto? y entre todos descubrimos que a pesar de que te pongan la vacuna la enfermedad se te puede pegar eso no lo sabe mucha gente y yo lo digo y lo digo y a veces hablo con alguien y me dice ay ¿verdad? yo digo pero si yo lo digo ah pero yo vi tu acto de ayer pero no recuerdo que hayas dicho eso ¿sí? entonces todas las vacunas que existen hoy en el mundo son las vacunas de primera generación y con todas las vacunas la enfermedad se te puede pegar ¿qué es lo que hace la vacuna? protege el cuerpo de la enfermedad y casi al cien por ciento de las personas vacunadas casi al cien por ciento digo de las personas vacunadas la enfermedad le puede pegar pero no lo va a agravar máximo le da sintomático leve leve se ve algunos casos les contaba hace una semana un matrimonio de médicos que bueno a ella y a él en su hospital los vacunaron le pusieron sus dos vacunas y después de pasar un tiempo los dos les dio síntomas leves les pegó la enfermedad ya salieron de la enfermedad pero esto es importante que todo el mundo lo sepa todo el mundo lo sepa estamos pendientes cada país va teniendo su método nuestro método es el 7 más 7 7 días de cuarentena radical para ir controlando la epidemia para romper lo máximo que se puede las líneas de transmisión las líneas de contagio verdad lo máximo que se puede romper las líneas de contagio hemos pasado estos 7 días de cuarentena bastante bien bastante bien tengo ahí los reportes ahora vamos a los 7 días de flexibilización social económica laboral también cuidándonos flexibilizamos la actividad pública pero no flexibilizamos las medidas de bioseguridad las medidas de bioseguridad al máximo yo quisiera vicepresidenta que ustedes allá conversaditos me dieran el reporte del día de hoy me dieran el reporte de cómo va la evolución y luego me pasan nuevamente las cámaras para acá adelante doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela adelante escuchándolo usted y al ministro Ernesto Villegas en esta fecha que conmemora muchos eventos de trascendencia para la historia de Venezuela bueno hemos estado ciertamente como usted ha dicho evaluando lo que ha sido esta semana de cuarentena radical la buena evolución de la misma el día de hoy en las últimas 24 horas hemos registrado 995 casos en todo el territorio venezolano la primera entidad con mayor número de casos es Caracas con 192 casos hacemos seguimiento a pesar de que Caracas está hoy encabezando el número mayor de incidencia debemos resaltar que ha venido ralentizando la ocurrencia de casos bueno le sigue Yaracuy con 144 casos hoy estuvimos conversando con el gobernador del estado Yaracuy viendo las tasas de ocupación hospitalaria dando todo el apoyo que requiera en insumos medicamentos le sigue después un estado de oriente el estado Sucre con 131 casos luego Miranda con 119 casos Mérida 91 casos La Guaira 74 casos Zulia 53 casos Apure 48 Monaga 46 Carabobo 25 Cogedes 18 Aragua 15 Nueva Esparta 12 Huarico 12 Trujillo 7 casos Anzuategui 3 casos Portuguesa 3 casos y Amazona 2 casos Siempre resaltamos Presidente la tasa de recuperación que esta semana se ubica un 91% de casos recuperados Lamentablemente debemos además informar de 19 fallecimientos en las últimas 24 horas 4 en el estado Sucre 3 en Miranda 3 en Barina 3 en Lara 2 en Anzuategui 2 en La Guaira 1 en Apure 1 en Trujillo y bueno eso da un total para Venezuela de 2.400 fallecidos en toda en todo el desarrollo de la pandemia Fíjese Presidente que cuando vemos los casos Brasil que ocupa el tercer lugar a nivel mundial es el primero en el mundo en tasa de fallecidos por millón de habitantes Brasil tiene 1.822 fallecidos por millón de habitantes pero Colombia no está muy lejos Colombia tiene 1.381 fallecidos por millón de habitantes aún con el subregistro eso quiere decir que Venezuela debe seguir manteniendo mucho control en nuestra frontera mantener el escudo de protección biosanitario epidemiológico porque sabemos el desbordamiento terrible que padece el pueblo de Brasil y también la situación en Colombia como usted la refirió así que bueno presidente estos son los casos registrados en las últimas 24 horas el llamado es en esta semana de flexibilización a cuidarnos a que solamente salgan a la calle quienes tienen están dentro de los sectores flexibilizados pero a mantener estrictamente las medidas de bioseguridad como uso de la mascarilla y el distanciamiento físico presidente adelante compañera vicepresidenta bueno esta semana la vicepresidenta tuvo una participación estelar en la cumbre de jefes de estado jefes de gobierno y de países de la comunidad iberoamericana yo la felicité tuvo un gran impacto en España en los analistas geopolíticos de los medios de comunicación internacionales tuvo un gran impacto dijeron Maduro no quiso hablar en la cumbre iberoamericana mandó a la vicepresidenta y bueno parte de los recursos que tenemos a veces hablo yo y participo o viajo a veces mandamos la vicepresidenta ejecutiva a veces el canciller como le tocó ir a la cumbre de la pachamama de la tierra en Bolivia bueno así combinamos nosotros un gobierno que se hace presente en toda la comunidad internacional excelente participación en la cumbre iberoamericana allí estuvieron el rey de España Felipe VI el primer ministro de Portugal el presidente de España Pedro Sánchez el presidente de Portugal el gobierno de Andorra y todos los gobiernos de América Latina caribeña hispana y portuguesa también para llamarlo de alguna manera allí estuvieron los distintos gobiernos de nuestra América Latina la participación de Venezuela fue muy clara exigiendo respeto al derecho internacional exigiendo respeto al gobierno constitucional libremente elegido que tiene las riendas y el poder en Venezuela el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro exigiendo la inmediata devolución de los dineros secuestrados congelados en bancos de Europa en este caso en los bancos de Portugal la vicepresidenta fue muy contundente en esa exigencia de Venezuela de que ese dinero que se congeló en los bancos de Europa sea liberado para el uso libre de Venezuela en medicinas alimentos insumos industriales y en las necesidades de nuestro país porque ese dinero le pertenece a Venezuela le pertenece a nuestro país así que la felicito aprovecho esta oportunidad dominguera de hoy domingo 25 de abril para felicitar a nuestra vicepresidenta ejecutiva por haber ocupado con su discurso el espacio oficial de Venezuela en la cumbre iberoamericana vamos bien vamos avanzando vamos venciendo bueno aquí tengo un video sobre el tema porque me escribieron aquí varias personas sobre el tema de las vacunas aquí me escribieron vamos a ver cómo es sobre las vacunas cuál es la función de las vacunas mucha gente yo lo he dicho 20 veces yo lo he dicho 20 veces lo digo 21 pues y lo digo 22 y lo digo 50 y lo digo 1000 que todos sepamos la vacuna en la primera generación que existe servirá para proteger el cuerpo estamos a la espera de las investigaciones para la generación de las vacunas segunda generación ya está el proceso para crear las vacunas en segunda generación con el favor de Dios y de la ciencia tengamos inmunidad completa para el cuerpo esto de la pandemia no es una cosa fácil no es una cosa fácil nunca ninguna pandemia ha sido una cosa fácil lo que le diga a usted alguien que le diga que estamos cerca del final o que esto es una cosa fácil lo está engañando por ignorancia o por maldad o por las dos cosas vamos a ver este video función y protección de las vacunas adelante video diferentes naciones han puesto su ciencia y sus investigaciones en la búsqueda de la vacuna que ponga freno al COVID-19 durante este 2021 los procesos de inmunización ya han sido aplicados en varios países con la firma de diversas farmacéuticas hasta los momentos diferentes estudios han demostrado que si bien la vacuna contra la COVID-19 puede proteger a las personas de enfermarse gravemente o morir a causa del SARS-CoV-2 aún no evita que quien se vacune sea infectado y pueda transmitir el virus a otras personas por eso para ayudar a mantener a salvo a otros se deben aplicar con rigurosidad las medidas estrictas de bioseguridad según datos de la Organización Mundial de la Salud durante los primeros 14 días después de recibir la primera dosis de la vacuna su grado de protección no es significativo luego aumenta de manera gradual si la vacuna es de dosis única la inmunidad suele adquirirse dos semanas después de la vacunación en el caso de las vacunas que se apliquen en dos dosis es preciso administrar ambas para lograr el mayor grado de efectividad posible algunas de las vacunas han tenido muy mala receptividad por ciertos efectos negativos que han generado en varios pacientes por lo que países de la Unión Europea y otros continentes han suspendido su uso las investigaciones seguirán su curso lo cierto es que el bienestar del pueblo venezolano es prioridad por ello el gobierno nacional mantiene su eficiente método de 7 más 7 para el control de la pandemia y la dinamización de la economía mientras de manera paulatina se buscan a través de diferentes vías los recursos para adquirir nuevas dosis y así continuar a la par con el plan de inmunización nacional este método combina con éxito la prevención el tratamiento y la vacunación de todas y todos sabemos cómo hacerlo cuidémonos bueno ahí estábamos viendo comentando acá con el invitado especial Ernesto Villegas todos los pasos que hay que seguir dando yo lo decía hoy ustedes saben sabemos que es lo que hay que hacer todo el mundo sabe yo creo que a esta altura a esta altura nadie 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 ignore que es lo que hay que hacer para cuidarse a sí mismo y a su familia a esta altura ¿verdad? y de saber al hacer hay un trecho como dice del saber al hacer hay un trecho yo sé lo que hay que hacer pero no lo hago o lo hago a medias yo sé lo que hay que hacer veo que los otros lo hacen pero yo no lo hago o veo que yo sí lo hago y lo hago bien pero veo que alguna gente cerca a mí no lo hace ahí está el tema ahí está el tema entonces el esfuerzo de la inmensa mayoría de gente de cuidarse lo corta gente que no se cuida y que por alguna vía la transmisión que dicen por la respiración llaman aerosol la transmisión es la más poderosa que hay yo he leído no sé cuántos estudios científicos del mundo sobre el tema de la transmisión aerosol las micropartículas de saliva que van quedando en los espacios y uno los toca y después se toca se toca y se infecta o que uno adquiere y las nuevas cepas que hay en el mundo la de California la Reino Unido Sudáfrica las dos cepas brasileras etcétera lo que hacen es multiplicar la potencia que tiene la micropartícula para transmitir y transmite más rápido y transmite más el coronavirus estamos en un momento donde todos sabemos que hay que hacer todos sabemos que hay que hacer ya que de manos de la gente cuidarse de verdad porque estamos en medio de la pandemia la pandemia está cruda yo no lo hago para asustar entristecer a nadie solo para decirle a ponerse las pilas pues que nadie se rinda que nadie se canse de cuidarse dicho que nadie se canse de cuidarse no hay cosa más hermosa que tener el núcleo familiar la familia sana a Ernesto una cosa bella la familia cuidada sana cuidada tener a nuestro país cuidado fíjense ustedes bueno ahora vamos siempre lo digo con mucha cautela aparentemente pareciera que tenemos controlado esta segunda ola estamos en medio de la segunda ola pero aparentemente pareciera que ya lo vamos controlando y digo aparentemente porque esta pandemia es muy traidora y así como digo esto de repente se dispara un foco aquí un foco allá un foco por allá ¿verdad? entonces estamos mira las 24 nosotros no nos cansamos de cuidarlos ustedes no se cansen ustedes de cuidarse no se cansen no se rindan bajo ningún aspecto porque nosotros y yo particularmente como presidente no me canso no me rindo de cuidar a Venezuela de cuidarlos ustedes con mucho amor con mucha dedicación sabemos lo que hay que hacer sigámoslo haciendo y mientras tanto vayamos mejorando la capacidad de atención de salud ministro ministro Carlos Alvarado jefe de las misiones cubanas todo siempre lo digo no nos cansemos de supervisar los hospitales personalmente ir a supervisar mandar comisiones de supervisión a los hospitales mandar comisiones de supervisión a los lugares especiales hoteles poliedro donde atendemos gente mandar comisiones a los CDI donde están atendiendo a los enfermos del COVID no nos cansemos de mandar comisiones para encontrar novedades para resolver problemas para ayudar a los médicos para estimularlos para apoyarlos nadie puede cansarse bueno que el esfuerzo ha sido tremendo tenemos ya en Venezuela 13 meses un año y un mes echándole pierna compadre en las brigadas médicas visitando los barrios echándole pierna atendiendo todos los días yo me pongo en la piel de los médicos y médicas atendiendo 24 horas del día de todos los días uno y otro y otro y otro paciente salvando vida tenemos 91% de personas recuperadas volvimos a subir por encima del 90% eso es producto del esfuerzo de los médicos de las médicas incansables porque no se rinden de las enfermeras de los enfermeros porque no se rinden de todo el personal de salud y de los tratamientos gratuitos que afortunadamente producimos en el país o compramos en el mundo de los antivirales más poderosos que hay y como lo dije desde un principio vamos a aprovechar esta pandemia como una oportunidad para expandir el sistema de salud público de Venezuela vámonos para Carabobo 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 allá está el gobernador Rafael Lacaba acompañada acompañada de la doctora Fátima Rodríguez Fátima porque vamos a inaugurar un centro de salud que se pierde de vista vamos a la inauguración del centro quirúrgico Carabobo 200 allá en la Isabelica Parroquia Rafael Urdaneta en nuestra amada Valencia Rafael Lacaba adelante bueno presidente buenas noches de verdad que alegría poder inaugurar con usted en vivo esta maravillosa obra que en revolución ha sido materializada para las más de 400 mil personas personas que viven probablemente en el corredor urbano más poblado de todo el estado Carabobo que este corredor que une a la Isabelica con todo el sur de nuestra ciudad de Valencia presidente este espacio donde estamos fue recuperado en su totalidad fue prácticamente remodelado de manera total con más de 6.500 metros cuadrados se encamizaron más de 6.500 metros cuadrados de paredes y techo se instalaron más de 135 toneladas de aire acondicionado más de 11.000 metros cuadrados de pintura los baños toda la parte de electricidad plomería impermeabilización se aplomaron más de 2.800 metros cuadrados de piso de granito en fin se hizo una gigantesca inversión para poder tener totalmente operativo este centro que lo más importante presidente es que nos va a dar la posibilidad de descongestionar con las operaciones electivas las cirugías electivas a los grandes hospitales para permitirnos tener mayor flexibilidad mayor alcance en el combate de esta pandemia contra el COVID y esto es lo que busca precisamente desconcentrar y desconcestionar estos hospitales presidente yo me siento muy contento el equipo el equipo de trabajo fue algo espectacular imagínese que aquí hay especialidades como odontología laboratorios cardiología psiquiatría obstetricia y ginecología hay planificación familiar pie diabético diabetes medicina interna medicina vial consultas ITS que son las infección de transmisión sexual nutrición y dietética y más ionología en fin presidente aquí se aplican las vacunas también en este centro ha sido un milagro que en medio de tantas dificultades hemos ampliado la capacidad a más de 40 camas en este centro presidente para atender gente con emergencias totalmente dotadas y los quirófanos y esto presidente se enmarca en un plan de recuperación total del estado a propósito de los 200 años de la batalla de Carabobo y la conmemoración que estamos prestos a poder materializar para decirle al mundo que 200 años después de esa gloriosa batalla los herederos de Bolívar de Ferrial de todas las personas de Negro Primero de todos los que ahí lucharon y dieron su vida para poder liberar liberar esta patria aquí estamos nuevamente dispuestos a todo para defenderla entregando obras recuperando calles esto ha sido inclusive parte de una recuperación en todo este corredor que tiene que ver con la pintura de todos los edificios de los más de 92 edificios que estamos trabajando en toda la isabelica presidente toda la parte ornato iluminación torres de iluminación todo lo que tiene que ver con ambulatorio estamos recuperando los 47 cdi que tiene el estado Carabobo presidente por sus instrucciones todo enmarcado en el ámbito de la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo nos sentimos orgullosos de ser herederos de esa gesta gloriosa presidente que aquí se gestó hace 200 años en esta tierra de libertad nos sentimos orgullosos de estar a su lado presidente trabajando porque como usted decía no solamente en la pandemia o contra el COVID usted no se rinde presidente y nosotros tampoco nos vamos a rendir aquí nadie se rinde presidente aquí vamos a seguir trabajando sin importar qué es lo que le estén haciendo a este país estos bandidos que usted también acaba de mencionar tanto los gringos como sus acólitos aquí en este país saqueando y robándose la plata de los venezolanos sin embargo aquí estamos presidente dándole la cara a la gente dándole diciéndole a la gente que si estamos aquí para grandes cosas que Venezuela está condenada al éxito que esta revolución cuando vino hace 20 y pico de años se va a quedar y se va a quedar por los próximos siglos aquí así que a nadie se le ocurra prescender o pensar de que esta revolución pueda ser desplazada porque al final este es el camino correcto presidente el camino de la redención de este pueblo un pueblo que había sido invisibilizado por esa cuarta república llena de bandidos y de vagabundos así que sepa usted que el pueblo en Carabobo y toda su gente aquí presidente estamos rodilla en tierra no nos vamos a rendir ni que vengan 16 mil virus y 20 mil millones de gringos aquí nosotros vamos a pelear y vamos a combatir hasta la victoria porque la victoria nos pertenece y esto es lo que nos motiva a seguir trabajando presidente el ver los resultados de tanta gente que trabaja de tanta gente que ama su patria de tanta gente que también está dispuesta a no rendirse eso es lo que hace que nosotros no nos rindamos tampoco que tengamos la fuerza para seguir adelante presidente yo le quiero agradecer al alcalde de Valencia que ha sido también un baluarte un baluarte presidente en el apoyo de todo lo que estamos haciendo y la doctora así que Dios lo bendiga siempre y le devuelvo el pase a Caracas y que viva Carabobo por siempre y que viva la patria y que viva Nicolás Maduro así es esa emoción esa pasión que mueve a los patriotas bueno la acaba y a todos los patriotas del alcalde de Valencia las obras por Carabobo ya empezamos entonces la entrega de las obras Carabobo 200 de aquí al 24 de junio y del 24 de junio seguimos hasta el 24 de junio 2022 un año completo para empujar las obras que necesita el país la infraestructura los servicios públicos la recuperación económica la generación de empleo productivo bien calificado el impulso de obras de salud como este centro quirúrgico de la Isabelica yo quisiera que la doctora Fátima Fátima Rodríguez nos diera su saludo en este día de la entrega de este centro quirúrgico doctora ¿cómo está? ¿qué me comenta? adelante doctora saludo señor presidente agradecida como usted de antemano agradecida con el ciudadano gobernador y el ciudadano alcalde aquí estamos como ya lo mencionó el ciudadano gobernador con una respuesta efectiva y oportuna de la remodelación de estas áreas de este nuevo centro de salud que ahora lleva por nombre centro quirúrgico Carabobo 200 que va a fortalecer el sistema público de salud en el estado Carabobo cuenta con mi equipo de trabajo cuenta con mi compromiso y sepa que aquí nadie se rinde gracias nadie se cansa nadie se rinde a cuidarnos entre todos y entre todas a cuidar la patria a cuidar al hombre a la mujer al niño a la niña nadie se cansa nadie se rinde a cuidarnos entre todos con una sonrisa y con la fe con la fe puesta en Dios y que el futuro de la patria será cada vez mejor más auspicioso con la fe en nosotros mismos tenemos que agradecer que todas estas luchas nos han llenado de una gran confianza en nosotros mismos una gran confianza una gran fe en la fuerza del pueblo de Venezuela y fíjense ustedes llega la fecha icónica doctora la cava llega el 24 de junio 2021 y Venezuela está de pie más orgullosa que nunca de su historia más orgullosa que nunca de su identidad la nueva venezolanidad somos venezolanistas hasta los tuétanos de los tuétanos somos nacionalistas hasta los tuétanos de los tuétanos somos bolivarianos y chavistas hasta más allá de los tuétanos los felicito y sigamos construyendo los servicios que necesita el pueblo y la salud que necesita el pueblo que Dios bendiga al pueblo de Carabobo Carabobo 200 en victoria gracias vámonos para el Zulia de una vez allá está la doctora Omaira Prieto junto al gobernador Omar Prieto mayor general José Santiago Moreno jefe de la Redi occidental la doctora Maruja Moro Mora perdón jefa del servicio de emergencia pediátrica del hospital universitario de Maracaibo porque estamos entregando precisamente rehabilitada la emergencia pediátrica del hospital universitario de Maracaibo allá en la avenida Guajira parroquia Chiquinquirá Maracaibo 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 adelante hermano presidente desde el Zulia estamos en el hospital universitario de Maracaibo hospital sentinela presidente donde hemos logrado gracias a los aportes gracias a la metodología del 7 más 7 y los proyectos que se han llevado contra el COVID batallar contra el COVID y seguirlo venciendo presidente desde acá enviarle mide bendiciones a usted y a todo su equipo de trabajo que es nuestro equipo de trabajo porque como usted lo ha orientado seguimos robusteciendo el sistema de salud a nivel nacional y usted ha dado las orientaciones que tenemos que ir a unidades neurálgicas como esta en el hospital universitario que es la emergencia pediátrica que atiende a más de 500 niños al mes esta unidad presidente tiene más de mil metros cuadrados ha sido rehabilitada de manera absoluta ha sido reestructurada en cuanto a su obra civil se han colocado más de 70 toneladas de climatización al igual el sistema de iluminación y bueno el equipo médico presidente que es lo más importante acá tiene una gana una fuerza como así lo han expresado los otros pasos que usted ha hecho de seguir trabajando y seguir venciendo pero quiero dejar a la doctora Mayra Prieto camarada presidente epidemiólogo y la autoridad única de salud para el que dé un pequeño informe de cómo estamos en el Zulia y cómo seguimos batallando contra el COVID mientras caminamos para seguir viendo el canal de televisión cómo hemos logrado transformar esta unidad tan importante para los niños y para las niñas del estado Zulia buenas tardes señor presidente reitero mi agradecimiento hacia usted por todo el apoyo que recibimos en el Zulia para hacer posible todas estas rehabilitaciones de los hospitales que fortalece nuestro sistema de salud con respecto al balance COVID en el estado Zulia podemos decir que seguimos instalando capacidades para cualquier contingencia que pueda presentarse al igual que estamos intensificando la pesquisa del casa a casa con las 64 brigadas de los ASIC que tenemos en el estado además de el poder popular nos acompañan los líderes de calle nos acompañan los líderes CLAS y nos está acompañando el equipo del movimiento Somos Venezuela que ha hecho un gran trabajo junto a salud en esta pandemia le doy la palabra a la doctora Maruja quien es la directora de esta área Buenas noches presidente agradecida con su gentileza de dedicarnos a nosotros unos minutos para que conozca la hermosa emergencia que el día de hoy gracias al trabajo manocomunado de usted su presidencia y de la gobernación del estado Zulia con un increíble equipo se logró reestructurar integralmente toda la emergencia nos acompaña la doctora Alfonsina Romero directora general del hospital universitario de Maracaibo esta unidad le da cabida a los pacientes que acuden procedentes de todo el estado Zulia del estado Falcón y en algunas oportunidades por especialidades necesarias del hermano país de Colombia hemos logrado reestructurar muchísimo todo el servicio se hizo mejoras en cuanto a iluminación se hicieron mejoras en cuanto al servicio de cirugía se hizo una unidad de cuidados críticos que a continuación se la voy a mostrar nos espera aquí el doctor Eudo Sumalave director de atención médica y jefe de la unidad de cuidados intensivos de adultos en estas cuatro camas podremos facilitar la atención a los niños con patologías como politraumatismo quemaduras meningitis pacientes que están de suma cuidado y nosotros vamos a proporcionar aquí esa atención tenemos aquí la farmacia la farmacia que gracias al aporte del gobierno nacional tenemos los suministros necesarios para atender a nuestros pacientes se logró reestructurar todas las habitaciones de descanso de los médicos especialistas residentes porque este es un hospital que es docente asistencial y tenemos estudiados de pregrado posgrado de medicina nutrición y enfermería se logró el equipamiento de todas las áreas las mejoras en cuanto a la sensación térmica y estamos llegando en este momento a una de las áreas más lindas que es la área de los menores de 5 años que es la unidad de capacitación y adiestramiento de las enfermedades prevalentes de la infancia porque somos respetuosos de los lineamientos de la OMS y de la OPS manejando la estrategia de AYEPI aquí podemos atender recién nacidos y niños menores de 5 años adelante presidente correcto bueno me gusta mucho la dedicación que pone el doctor la doctora que pone el gobierno regional en la recuperación de todos los espacios de salud de hospitales de CDI de ambulatorios esa es una tarea central tarea primordial de toda esta etapa frente a la pandemia recuperemos y ampliemos las capacidades de atención hospitalaria de atención médica aprovechemos la oportunidad yo me imagino Omar doctora Omaira yo me imagino mayor general Santiago Moreno doctora Maruja cuando llega el tiempo en que ya controlemos esta pandemia ya exista la vacuna de segunda tercera generación que permita inmunizar el cuerpo completo cuando volvamos a la normalidad cuando la pandemia sea el coronavirus y sus distintas variantes sea una enfermedad controlable por lo que he dicho o por la vía de un tratamiento que aparezca que lo cure o por la vía de las vacunas que inmunicen totalmente el cuerpo tenemos tenemos claro el panorama estamos haciendo el seguimiento un tratamiento que anunciaron desde Georgia Estados Unidos que dice que en cinco días ese tratamiento permite eliminar el coronavirus eso sería la bendición de Dios porque ya sería un virus más con tratamiento tenemos gran esperanza en esas investigaciones científicas y en otras en el mundo y también tenemos esperanza en la generación de vacunas de segunda tercera generación para inmunizar 100% el cuerpo entonces Omar imagínate tú querido líder del Zulia imagínate tú el momento en que ya lleguemos a esa etapa Ernesto imagínense ustedes el momento en que ya lleguemos a esa etapa bueno en ese momento debemos tener ampliada multiplicada y en fase de expansión todo el sistema público de salud todos los hospitales todos los CDI al 100% funcionando todas las salas de rehabilitación integral SRI todos los CAP todos los ambulatorios todo el sistema funcionando como sistema de manera perfecta con la alta moral y el alto profesionalismo de los médicos las médicas enfermeros enfermeras camilleros camilleras y todos los trabajadores con una alta moral un alto profesionalismo una alta capacidad científica debe ser el logro estratégico estructural de esta batalla contra la pandemia todos los días dar un paso adelante todos los días dar un paso y como gobernantes Omar gobernador del estado Zulia como gobernantes personalmente ocuparnos del tema de la salud pública y su expansión no puede funcionando y los recursos que hagan falta ustedes me los piden lo máximo que puedo decirle yo no lo tengo completo pero algo algo les doy ¿verdad? ¿algo les doy? ¿algodón con yuca como dicen? ¿con yodo? ¿algodón con yuca también vale? ¿algodón con yodo? pues algo les doy o no Omar ¿qué me dices Omar de estos sueños de esta convicción que tenemos de un futuro mejor Omar Prieto? estamos haciendo el gran esfuerzo en robustecer el sistema de salud en el estado Zulia como usted lo ha orientado y los recursos que son limitados el evento se ha dado a las sanciones al bloqueo a la persecución criminal que tiene el imperio contra el pueblo venezolano pero aquí hay millones de voluntades presidente millones de voluntades empezando por el personal médico y por cada uno de los trabajadores y lo más importante el pueblo zuliano que se ha sumado con una gran fuerza y una gran esperanza en que a través de la revolución a través del socialismo en su condición nosotros vamos a seguir venciendo estamos en todos los CDI presidente estamos trabajando fuertemente en la recuperación de las unidades de imágenes fundamentales para garantizar la salud de nuestro pueblo y quiero agradecerle en nombre de millones de zulianos el haber rehabilitado y activado nuevamente la misión Milagro y haber rehabilitado nuevamente la misión Sonrisa seguimos batallando presidente cuente con este estado este estado está esperanzado este estado está activado y nosotros estamos convencidos cuál es el camino el camino es el socialismo así nos lo enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y así lo está conduciendo usted sin lugar a dudas a las victorias que están por venir las victorias que están por venir presidente que son las victorias de nuestro pueblo la esperanza de nuestro pueblo que se están materializando el día de hoy como esta emergencia importantísima que son bendiciones para nuestros niños que son bendiciones para nuestras niñas y que son bendiciones también para sus padres porque ven en este proyecto la posibilidad que nunca vieron en la cuarta república que ha sido en esta revolución a pesar de las persecuciones a pesar de robo depravado discúlpenme la palabra presidente que tienen algunos países aliados del imperio nosotros no hemos descansado ni un segundo la fuerza armada nacional bolivariana nuestros médicos el pueblo consciente en vencer el coronavirus no se puede descansar ni un segundo ni cansarse ni rendirse frente al coronavirus y frente a ninguna circunstancia ninguna circunstancia no se puede descansar ni un segundo espíritu de combate combate y combate porque estamos trabajando por la paz la felicidad la prosperidad el bienestar de nuestro pueblo el bienestar bienestar el bienestar la felicidad social que Bolívar proclamó en el Congreso de Angostura la felicidad social la igualdad avanzando en tremenda lucha que nos toca perseguidos por el imperio yanqui siempre amenazados siempre nos tienen en la mira amenazados y nosotros lo que vamos es para adelante con la verdad con la verdad de Cristo Redentor con la verdad de nuestro pueblo con la verdad de nuestra historia con la verdad de nuestra lucha de nuestra causa que es la causa más justa que jamás haya habido sobre la tierra la causa de Venezuela la causa de la justicia y de la igualdad mi amor por el pueblo del Zulia siempre lo recuerdo en los años 96 97 98 99 2000 pasé muchos años como enlace y responsable para la dirección nacional del movimiento quinta república hacia el Zulia y conocí a profundidad el Zulia cuando me tocó construir el frente constituyente de trabajadores a profundidad estuve en el Zulia amo al Zulia sé de la fuerza espiritual de la alegría y del empuje del pueblo del Zulia y confío en la fuerza del Zulia para seguir dando la batalla y para seguir avanzando mi saludo Omar doctoras general doctor que Dios bendiga el Zulia hasta la victoria siempre gracias vámonos a Falcón pues me alegro me emociono mucho poder entregar estas obras a los pueblos vámonos a Falcón allá en la parroquia Punta Cardón municipio Carirubana península de Paraguaná la tierra del cantor del pueblo Alí Primera allá vamos a la inauguración de un centro aquí ponen centro de diagnóstico precoz COVID-19 vamos a ver de qué se trata si es un centro de diagnóstico integral dedicado 100% al COVID-19 allá está todo el equipo del estado Carabobo precisamente la doctora Kimberly González junto al gobernador Víctor Clar adelante Víctor un saludo presidente Nicolás Maduro con plaza saludarlo en esta jornada de trabajo desde el estado Falcón península de Paraguaná municipio Carirubana acompaña el doctor Jesús Ticochea secretario de salud nuestra doctora Kimberly González directora de este consultorio popular centro de diagnóstico precoz COVID-19 nuestro doctor Alexis Padilla jefe de ASIC HATEM de aquí del municipio Carirubana nuestra compañera vocera del poder popular María Peroso que también forma parte del acompañamiento de toda la comunidad que hoy este centro de diagnóstico atenderá en una población promedio de más de 30 mil habitantes en su punto y círculo y yo quiero presidente inmediatamente pasar a mostrarle toda la intervención que hemos hecho 19 áreas contra de este centro de diagnóstico y consultorio popular tipo 3 que estamos rehabilitando que se ha hecho un esfuerzo integral para su recuperación dotación mejora climatización iluminación trabajo que se han hecho y dotaciones para tener áreas de observación enfermería triaje emergencia sala de parto preparto pero al mismo tiempo hoy nosotros hemos iniciado desde el estado falcón ya orientado por el estado presidencial para COVID el equipo epidemiológico en el estado falcón hemos hecho esta iniciativa de los centros diagnósticos precoz COVID y queremos pasar presidente a mostrarle aquí cuál es la política que venimos haciendo esfuerzos para seguir teniendo una atención sobre esta situación de la pandemia como puede ver nosotros hemos priorizado en el estado en el estado falcón en el municipio miranda llámese coro y todas sus parroquias cuatro que están funcionando en la ampié en las velitas en san bosco en san josé igual el municipio colina próximamente zamora y carirubana donde nos encontramos el día de hoy en cada centro se va a proceder siempre a la toma de los signos vitales del paciente la toma de temperatura frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca saturación de oxígeno es decir tener una valoración médica y poder nosotros garantizar una orientación desde el punto de vista de salud inmediata a todo y cada uno de nuestros ciudadanos pacientes que pudieran llegar de manera directa a este centro diagnóstico se van a tomar pruebas de PCR pruebas antigénicas ELISA y pruebas rápidas es decir estos centros están a la orden de nuestro pueblo para hacer pruebas de manera masiva y así poder nosotros tener una atención y un diagnóstico temprano de cualquier persona que puede tener sintomatología asociada a COVID y con este equipo presidente con todo el esfuerzo que diariamente recibimos de apoyo del equipo del estado presidencial de toda su gestión nosotros vamos a seguir haciendo todo nuestro esfuerzo agradecerle también como puede ver están las gotas de Carbativir todo y cada uno de los insumos medicamentos que requieren para que tengamos aquí todas las condiciones idóneas vamos a seguir trabajando sin descanso vamos a seguir disminuyendo esa curva de contagio de propagación y al mismo tiempo asegurar la vida de nuestro pueblo no nos alertemos porque incrementemos los casos en este caso que puedan dar positivo lo que nos importa es que sean atendidos a tiempo que se mantengan en condiciones leves moderadas y que tengamos un resultado favorable desde el punto de vista de la vida la salud tenemos los equipos tenemos los espacios tenemos toda la política sanitaria epidemiológica orientada correctamente por usted y todo el equipo de trabajo de salud y nosotros vamos a salir adelante con la bendición de Dios de la Virgen y este año bicentenario aquí en Falcón en Coro donde también celebraremos nuestra independencia nacional un abrazo presidente Dios me lo bendiga y seguiremos venciendo saludos saludos a Falcón en este centro de salud integral recuperado pues esta es la acción que hay que dedicarle esfuerzos esta es la acción imagínense ustedes si tuviéramos acceso a los millones de dólares que nos tienen secuestrados señora vicepresidenta que nos tienen secuestrados en el mundo en la reserva federal de Estados Unidos tuviéramos acceso pero mientras tenemos acceso y recuperamos el dinero que nos robaron del mundo seguimos produciendo trabajando no nos paramos no nos cansamos no nos rendimos seguimos avanzando paso con paso acompasado además Ernesto acompasado con una cadencia tú sabes con un ritmo guá 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 avanzando con una sonrisa avanzando porque creemos en Venezuela y porque sabemos que Venezuela puede más que todos sus enemigos que todos sus perversos traidores que toda esta mafia de ladrones sabemos que los venezolanos y venezolanas unidos podemos más que todos ellos ya lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando produciendo consiguiendo los recursos trayendo los vuelos del mundo con los respiradores con los equipos más modernos instalando los equipos más modernos reparando los equipos más modernos que se compraron en la era del comandante Chávez y que hemos seguido comprando a lo largo de estos años en el mundo instalando nuevas industrias aquí recuperando la salud y manteniendo la salud como un poderoso milagro como un poderoso milagro esta semana que viene el 30 de abril el viernes será las misas de beatificación del doctor José Gregorio Hernández tiene que ser un acto de amor porque solo el amor puede hacer los milagros un acto de amor y recuerdo a uno de los venezolanos más grandes que hemos tenido el doctor José Gregorio Hernández un acto de unión entre los venezolanos unión en la oración unión en José Gregorio ese es mi llamado a que el 30 de abril elevemos nuestra oración y recibamos las bendiciones del santo de los pobres del siervo de Dios del santo de los pueblos José Gregorio Hernández llegó el día sabíamos que llegaría yo recuerdo mi encuentro con el papa Francisco creo que fue junio 2013 si no me equivoco mi encuentro con el papa Francisco que dice yo recuerdo cuando hablé con el papa Francisco en el momento que intercambiamos regalos el papa Francisco y yo él me dio sus regalos con mucha deferencia mucho cariño en la reunión privada ya le había hablado de José Gregorio Hernández él me pidió información sobre José Gregorio Hernández yo amplié toda la información que podía 17 de junio del 2003 y 2003 se van a cumplir ocho años de ese encuentro con el primer encuentro con el papa francisco y luego cuando me correspondió le dije papa francisco le traigo desde Isnotú Trujillo montañas andinas de Trujillo le traigo esta estatuilla de madera hecha de manos artesanales del pueblo de Trujillo como regalo y símbolo como regalo de los artesanos del pueblo y como símbolo del santo de los pobres como símbolo de la fe que tenemos que algún día se destrabará el proceso para reconocer y graduar como santo a José Gregorio Hernández así le dije le entregué la estatuilla se la entregué de mis manos hermosa estatuilla de José Gregorio Hernández y luego recibí del papa francisco la palabra comprometida de que él estudiaría y reanimaría este caso qué felicidad siento que ocho años después prácticamente Ernesto ya ahora el 30 de abril se hará la misa de beatificación qué felicidad porque como el pueblo venezolano me declaro devoto seguidor creyente de José Gregorio Hernández me consta me consta su poder divino su poder milagroso me consta así se lo dije al papa francisco y de verdad saludo al pueblo cristiano al pueblo de dios al pueblo católico y todo mi apoyo para que los eventos de la beatificación de José Gregorio Hernández salgan con luz salgan con brillo sean un éxito total bueno Venezuela buena jornada larga jornada de este domingo 25 de abril hemos repasado la historia Ernesto hemos repasado el libro en su día internacional en su mes internacional hemos repasado la cifra ya saben a partir de mañana lunes 26 de abril hasta el domingo 2 de mayo hasta el domingo 2 de mayo flexibilización laboral el sábado 1 de mayo nos vemos la central de trabajadores socialistas y bolivarianas y las fuerzas de la clase obrera me han dicho que me van a invitar a un evento especialísimo no sé cuál es pero sí sé que la fuerza de la clase obrera patriótica revolucionaria estará el 1 de mayo como siempre allí como un clavel en las calles batallando 1 de mayo ya nos viene el día de la clase obrera el día del socialismo internacional el 1 de mayo Ernesto tu padre fue tremendo líder sindical el negro Villega el 1 de mayo es el día internacional de la clase obrera socialista es el día internacional del socialismo obrero así nació así ha sido y así seguirá ¿qué hora es Calona? 7 y 40 7 y 40 PM se nos hizo de noche de domingo 25 de abril le danse un buen libro ahora en la noche compartan en familia o vean una buena película pero sean felices siempre sean felices que viva nuestra amada patria Venezuela hasta la victoria siempre venceremos bendiciones gracias hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver